...pues es la edición número 11 de este máster... ...nosotros creemos que la labor que hacemos... ...a la hora de formar profesionales... ...para el mundo del fútbol y del deporte en general... ...pues bueno, es una parte de la que el valencianismo... ...tiene que sentirse orgulloso... ...dado que la Fundación trabaja para los valencianistas. El máster nace desde la Fundación del Valencian Club de Fútbol... ...en los últimos tres años de manera consecutiva... ...hemos sido nombrados mejor máster de España... ...y esto se basa sobre todo en dos factores... ...uno, en la calidad de nuestros alumnos... ...tratamos de elegir a los mejores... ...la empleabilidad de los alumnos... ...antes de seis meses están trabajando en la industria del deporte... ...y luego el nivel de satisfacción... ...la gente se va muy contenta... ...tenemos una nota media de más de un 9 y pico... ...y la calidad del profesorado. En un mundo global y tan cambiante... ...yo os animo a trabajar desde el primer día... ...para conseguir vuestros objetivos... ...y quiero que os sintáis... ...como en vuestra propia casa... ...que no es otra que la del Valencia Club de Fútbol... ...bienvenidos de nuevo, welcome everybody... ...y a Moon Valencia. Y a Moon Valencia Kinderguez... ... ¡Gracias!